Capítulo 3 He hecho una mirada furtiva a mi propia muerte. Si quieres ser un tipo popular en el campamento mestizo, no vuelvas de una misión con malas noticias. Apenas salí del mar, corrió la voz de mi llegada. Nuestra playa está situada al norte de Long Island, y tiene un hechizo gracias al cual la mayoría de la gente no puede verla siquiera. O sea, que no aparece nadie por las buenas en esa playa, a menos que se trate de semidioses. Dioses o repartidores de pizza muy, muy despistados. Ha ocurrido, en serio, pero esa es otra historia. El caso es que aquella tarde el vigía del guardia era Connor Stowe, de la cabaña de Hermes. En cuanto me divisó, se emocionó tanto que se cayó del árbol. Luego hizo sonar la caracola para avisar al campamento, y vino corriendo a mi encuentro. Tenía una sonrisa torcida que armonizaba con su retorcido sentido del humor. Es un buen tipo, pero te conviene sujetar bien la cartera cuando andas cerca. Y no se te ocurra poner a su alcance un bote de crema de afeitar si no quieres encontrarte el saco de dormir lleno de espuma. Tiene el pelo castaño y rizado, y es un poco más bajo que su hermano Travis. El único rasgo que te permite distinguirlos. Son tan distintos de mi viejo enemigo Luke, me cuesta creer que los tres son hijos de Hermes. ¡Persi! Chilló. ¿Cómo ha ido? ¿Dónde está Beckendorf? Entonces, vio mi expresión, y su sonrisa se esfumó en el acto. ¡Oh, no! Se lamentó. ¡Pobre Silena! ¡Porseo sagrado! ¡Verás cuando se entere! Cruzamos juntos las dunas, y a unos trescientos metros vimos a la gente del campamento acercándose en masa, excitada y sonriente. ¡Persi ha vuelto! Debían de estar pensando. ¡Ha salvado la situación! ¡Quizá haya traído algún recuerdo y todo! Me detuve en el pabellón del comedor y los esperé allí. No valía la pena apresurarse para contarles la desgracia que había ocurrido. Contemplé el valle, tratando de recordar cómo era el campamento mestizo la primera vez que lo vi. Tenía la sensación de que había pasado un millón de años, o más. Desde el comedor se dominaba casi todo. De entrada, el círculo de colinas que rodean el valle. En la más alta, la colina mestiza, se hace al pino de Italia, y de una de sus ramas bajas, cuelga el famoso vellocino de oro, que extiende su protección mágica sobre el campamento. El dragón que lo vigilaba día y noche, Peleo, había crecido tanto que se veía incluso desde aquella distancia, enroscado alrededor del tronco y enviando señales de humo cada vez que soltaba un ronquido. A mi derecha se extendían los bosques. A mi izquierda, el lago de las canoas brillaba bajo los últimos rayos del sol, y el muro de escalada resplandecía con la cascada de lava que caía por uno de sus flancos. Enfrente, se desplegaban en herradura doce cabañas, una para cada dios del Olimpo, alrededor de un prado verde de uso comunitario. Más hacia el sur estaban los campos de fresas, el arsenal y la casa grande, un edificio de cuatro pisos pintado de azul cielo y coronado con una veleta de bronce que representa un águila. En cierto modo, el campamento no había cambiado. No percibías ningún indicio de guerra en los campos y edificios. La percibías en los rostros de los semidioses, los sátiros y las náyades que subían por la cuesta. Ahora no había tantos como cuatro veranos atrás. Algunos se habían ido y no habían regresado. Algunos se habían caído en combate. Y otros, procurábamos no hablar de ellos. Se habían pasado al enemigo. Los que continuaban allí eran guerreros curtidos, aunque se los veía cansados. Últimamente no se oían muchas risas en el campamento. Ni siquiera los de las cabañas de Hermes hacían tantas travesuras. No es fácil disfrutar de las bromas cuando toda tu vida parece una broma pesada. Quirón llegó al primero galopando. Cosa que no le resulta difícil, porque es un caballo de cintura para abajo. Tenía la barba cada vez más larga y enmarañada a medida que avanzaba el verano. Llevaba una camiseta con la leyenda. Ni otro coche es un centauro. Y un arco colgado a la espalda. ¡Persi! exclamó. ¡Gracias a los dioses! Pero, ¿dónde...? Annabeth entró corriendo en el pabellón justo detrás de él. Y he de reconocer que al verla, el corazón se me aceleró un poco. No es que ella se esforzara mucho en tener buen aspecto. Últimamente habíamos participado en tantas misiones que apenas entretenía en cepillarse su ondulado pelo rubio y ni se preocupaba de la ropa que llevaba puesta. Normalmente, la vieja camiseta enaranjada del campamento de unos tejanos. Y de vez en cuando, claro, la armadura de bronce. Tenía los ojos de un gris tormentoso. La mayoría de las veces no podíamos mantener una conversación sin intentar estrangularnos el uno al otro. Pero, aún así, solo de verla me sentía confuso y aturdido. El pasado verano, antes de que Luke se convirtiera en cronos y todo se torciera entre nosotros, hubo algunos momentos en los que pensé que tal vez... Bueno, que tal vez llegaríamos a superar esa fase de querer estrangularnos el uno al otro. —¿Qué ha pasado? —me agarró del brazo. —¿Lo que está...? —El barco voló por los aires —dije. —Pero él no ha sido destruido. No sé dónde... Sirena Boregar se abrió un paso entre la multitud. No iba peinada ni llevaba maquillaje. Cosa sorprendente en ella. —¿Dónde está Charlie? —preguntó, mirando alrededor como si pudiera haberse escondido. Miré a Quirón, impotente. El viejo centauro carraspió. —Sí, Lenda, querida. Vamos a hablar a la casa grande. —No, busito. —¡No, no! Rompió a llorar y los demás nos quedamos alrededor paralizados, demasiado aturdidos para decir nada. Habíamos sufrido muchas pérdidas a lo largo del verano, pero esta era sin duda la peor. Con Beckendorf desaparecido, era como si alguien nos hubiera robado el áncora de todo el campamento. Finalmente, se adelantó Clarice, de la cabaña de Ares, y rodeó con un brazo a Sirena. Tenían una de las amistades más raras del mundo, una hija del dios de la guerra y una hija de la diosa del amor. Pero desde que Sirena le había dado algunos consejos a Clarice sobre su primer novio, esta había decidido convertirse en su guardaespaldas personal. Clarice iba con su armadura de combate manchada de sangre y llevaba el pelo castaño recogido bajo un pañuelo. Era tan fornido y grandulona como un jugador de rugby y siempre andaba con una expresión uraña. Pero ahora le habló con suma delicadeza a Sirena. Anda, chica, vamos a la casa grande. Te prepararé una taza de chocolate caliente. Todos dieron media vuelta y empezaron a regresar hacia las cabañas en grupitos de dos o tres. Ya no sentían unas ganas locas de verme, ni querían saber cómo había estallado el barco. Solo Álvaro y Quirón se quedaron a mi lado. Ella se secó una lágrima de la mejilla. Me alegra que no estés muerto, sesos de alga. Gracias, dije. A mí también. Quirón apoyó una mano en mi hombro. Estoy seguro de que hiciste todo lo que pudiste, Percy. ¿Quieres contarnos lo que pasó? No me apetecía repasarlo una vez más, pero aún así les conté la historia completa. Incluido mis sueños sobre los titanes. Solo me dejé un pequeño detalle. El comentario de Nico. En su día me había hecho prometerle que no le contaría a nadie su plan hasta que me decidiera. Y ese plan era tan espeluznante que no me importaba mantenerlo en secreto. Quirón contempló el valle que se extendía a nuestros pies. Tenemos que convocar de inmediato un consejo de guerra para hablar de ese espía y de otros asuntos. Poseidón se refirió a otra amenaza. Dije. Una más importante que la del princesa Andrómeda. Pensé que quizás se trataba del desafío al que se había referido el titano en mi sueño. Quirón y Annabeth cruzaron una mirada. Como si supieran algo que yo ignoraba. No soporto que me hagan eso. También hablaremos de ello. Me prometió Quirón. Una cosa más. Inspiré a uno. Cuando hablé con mi padre, me pidió que te dijera que el momento ha llegado, que debo conocer la profecía entera. Quirón bajó los hombros, pero no pareció sorprendido. Durante mucho tiempo he temido que llegara este día. Muy bien. Annabeth, vamos a mostrarle a Percy la verdad. Toda la verdad. Subamos al desván. Ya había subido al desván de la casa grande tres veces, lo cual era tres veces más de lo que había deseado. Había una escalera de mano que ascendía desde el último rellano. Le pregunté cómo iba a arreglarse el asquirón para subir, siendo un centauro, pero ni siquiera hizo el intento. —Ya sabes dónde está —le dijo a Annabeth. —Bájalo aquí, por favor. Ella asintió. —Vamos, Percy. Fuera. El sol se había puesto, así que el desván resultaba más sombrío y espeluznante de lo normal. Por todas partes se veían montones de trofeos de antiguos héroes, escudos mellados, tarros con cabezas disecadas de monstruos diversos, un par de danos de peluches sobre una placa de bronce que rezaba. Milados del Honda último modelo de Chris Orpourgous, hijo de Hermes, 1988. Tomé una espada curvada de bronce tan sumamente retorcida que parecía una M. Todavía se distinguían en la hoja las manchas verdes del veneno mágico con que había estado impregnada. Etiqueta tenía una fecha del verano anterior. Cimiterra de Campe, destruida en la Batalla del Laberinto. —¿Te acuerdas de Briarles lanzando todas aquellas rocas? —le pregunté a Annabeth. Me dirigí a una sonrisa reticente. —¿Y de Grover desatando el pánico? Nos miramos a los ojos. Recordé otro momento de aquel verano, bajo el monte Cengeles, cuando Annabeth creyó que no saldría vivo y me dio un beso. Ahora que raspeó y desvió la mirada. —La profecía —dijo. —Exacto. Dejé la cimiterra. —La profecía. Nos acercamos a la ventana. Sobre un taburete de tres patas reposaba el oráculo. Una momia de mujer con un colorido vestido hippie. Todavía tenía algunos mechones de pelo oscuro pegados al cráneo, y sus ojos vidriosos sobresalían en la cara pergaminada. Se me ponía la piel de gallina solo de mirarla. Normalmente, si querías salir del campamento durante el verano, era porque tenías que subir a escuchar el oráculo antes de emprender una búsqueda. Pero este verano habíamos dejado de lado esa norma. Los campistas salíamos continuamente en misión de combate. No nos quedaba otro remedio si queríamos pararle los pies a Cronos. Aún así, me acordaba demasiado bien de aquella niebla verde. El espíritu del oráculo, que vivía dentro de la momia. Parecía sin vida ahora, pero cuando pronunciaba una profecía podía moverse. A veces salía humo de su boca, creando formas extrañas. Una vez incluso bajó del desván y dio un pequeño paseo por el bosque en plan zombie para entregar un mensaje. Así que yo no estaba muy seguro de lo que sería capaz de hacer para la gran profecía. Quizás se ponía a bailar claque o algo por el estilo. Sin embargo, la momia permaneció inmóvil y como muerta. Y lo estaba, sin duda. Nunca lo he entendido, susurré. ¿El qué? Preguntó Annabeth. ¿Por qué es una momia? En la antigüedad no lo era. Durante miles de años, el espíritu del oráculo vivía en el interior de una hermosa doncella. El espíritu pasaba de una generación a otra. Giron me contó que ella era así hace cincuenta años, explicó, señalándola. Pero esta fue la última. ¿Qué sucedió? Estaba a punto de responder, lo cambió de idea. Hagamos lo que tenemos que hacer y salgamos de aquí, dijo. Miró nervioso la cara marchita del oráculo. Vale, ¿y ahora qué? Annabeth se volvió hacia la momia y extendió las palmas de las manos. ¡Oh, oráculo! Se acerca la hora. Te pido la gran profecía. Miró media valor, pero la momia no se movió ni un milímetro. Annabeth se acercó un poco más y le desabrochó uno de sus collares. Nunca me había detenido a examinar sus baratijas. Imaginaba que eran adornos de estilo hippie, en plan paz y amor y esas cosas. Pero cuando Annabeth se volvió hacia mí, tenía en las manos una bolsita de cuero, como la bolsa de la medicina de los nativos americanos, que colgaba de un cordón de plomas trenzadas. La abrió y extrajó un rollo de pergamino no más grande que su meñique. —No me lo puedo creer —dije. Así que me he pasado todos estos años haciendo preguntas sobre esa estúpida profecía y ahora resulta que la tenía aquí, ¿pulgada del cuello? No había llegado el momento —dijo Annabeth. —Créeme, Percy. Yo la leí con solo diez años y todavía tengo pesadillas. —Fantástico. ¿Yo puedo leerla? —Abajo, en el consejo de guerra —repuso. —No delante de —ya me entiendes. Miré los ojos vidiosos del oráculo y decidí ir a discutir. Bajamos a reunirnos con los demás. No lo sabía entonces, pero aquella sería la última vez que subí al desván. Los líderes más veteranos del campamento estaban reunidos alrededor de la mesa de ping-pong. No me preguntes por qué, pero la sala de juego se había convertido en una especie de cuartel general improvisado para celebrar los consejos de guerra. De todos modos, cuando llegamos a Annabeth, Quirón y yo, aquello parecía más bien un concurso de aridos. Clarice iba aún con la indumentaria de combate. Llevaba sujeta a la espalda su lanza eléctrica. Mejor dicho, su segunda lanza eléctrica, porque yo la había partido la primera. Ella la llamaba Matamonstruos, aunque todo el mundo la conocía como Matamoscas. Sostenía bajo el brazo su casco con forma de jabalí y llevaba un puñal al cinto. Justo en ese momento, Michael Yu, el nuevo líder de la cabaña de Apolo, le estaba echando un buen rapapolvo, lo cual resultaba bastante gracioso porque Clarice le sacaba al menos 30 centímetros. Michael había ocupado el puesto de Lee Fletcher cuando éste cayó en combate el verano anterior. Medía solo un metro cuarenta, pero con su actitud parecía que midiese dos metros. A mí me recordaba a un hurón, con su nariz puntiaguda y aquellos rasgos contraídos de tanto fruncir el entrecejo o acaso de tanto afinar la puntería con sus flechas. —¡Ese botín es nuestro! Chillaba Michael, hirguiéndose de puntillas para tratar de ponerse a la altura de Clarice. —¡Y si no te gusta, que te sursan! En torno a la mesa, todos hacían esfuerzos para no reír. Los hermanos Stone, Pollux, la cabaña de Dioniso, Kathy y Garner, de Demeter, incluso expuso una leve sonrisa a Jake Mason, nombrado precipitadamente nuevo líder de Festo para sustituir a Beckendor. La única que no prestaba atención al altercado era Silena Boregar. Permanecía sentada junto a Clarice, contemplando la red de ping-pong con aire ausente. Tenía los ojos rojos e hinchados, y una taza de chocolate delante, que ni siquiera había tocado. Me pareció injusto que tuviera que asistir a la reunión, y no podía creer que Clarice y Michael se hubieran puesto a discutir allí mismo de algo tan idiota como un botín, cuando ella acababa de perder a su novio. —¡Basta! —bramé. —¿Qué demonios están haciendo? Clarice me miró enfobuñada. —¡Dile a Michael que no se porte como un imbécil y un egoísta! —Hoy indicado que lo digas tú nada menos! —replicó el aludido. —¡La única razón por la que estoy aquí es para apoyar a Silena! —gritó Clarice. —Si no, me habría quedado en mi cabaña. —¿Se puede saber qué pasa? —pregunté. —Polux que arraspió. —Clarice no piensa hablarnos hasta que su asunto se resuelva. No nos dirige la palabra desde hace tres días. —¿Qué asunto? —Clarice se volvió a hacer Quirón. —Eres tú quien está al mando, ¿no? ¿Le corresponde o no le corresponde a mi cabaña lo que pedimos? —Quirón arrastró las pezuñas, incómodo. —Tal como expliqué en su día, querida. Michael tiene razón. —respondió. —La reclamación de la cabaña de Apolo es más convincente. Además, tenemos cosas más importantes. —¡Ya, claro! —les mentó Clarice. —Siempre hay cosas más importantes que atender las reclamaciones de Ares. Se supone que hemos de presentarnos y luchar sin rechistar cuando vosotros lo digáis. —No estaría mal. —murmuró Conor Stone. Clarice empuñó el cuchillo. —Quizá debería preguntarle al señor de... —¿Cómo bien sabes? —interrumpió Quirón, ahora algo irritado. —Nuestro director de Odiso está muy ocupado con la guerra y no se le puede molestar. —Ya veo. ¿Y los líderes, veteranos? ¿Ninguno de vosotros va a ponerse de mi lado? Ya nadie sonreía ni se atrevía a mirar a los ojos. —Muy bien, dijo, volviéndose hacia Silena. —Perdona, no pretendía meterme en esa discusión. Cuando tú acabas de perder... —En fin, me disculpo. Pero solo ante ti. Ante nadie más. Silena no pareció captar sus palabras. Clarice arrojó su cuchillo sobre la mesa de ping-pong. —Y vosotros ya podéis prepararos para librar esta guerra sin Ares. Hasta que reciba una reparación. Ningún miembro de mi cabaña levantará un dedo. Que os invirtáis cayendo como moscas. Los demás líderes se habían quedado pasmados y se limitaron a mirarla salir hecha una furia. —Michael Yu dijo al fin... —¡Que se pudra! —¿Bromeas? —protestó Kathy Garner. —¡Esto es un auténtico desastre! —No puede hablar en serio. —dijo Travis. —¿O sí? —Quirón suspiró. —Se ha sentido herida en su orgullo. Acabará calmándose. No parecía muy convencido. Tenía ganas de preguntar por qué demonios estaba tan rabiosa Clarice. Pero, cuando miré a Annabelle, ella me respondió con los labios. —Te lo cuento luego. —Bueno, prosiguió Quirón. —Si se hizo el favor, Percy ha traído algo que debéis oír. Percy, la gran profecía. Annabelle me tiró el pergaminio. Se notaba viejo y reseco al tacto. Forceje con el cordel. Lo desenrollé con cuidado, procurando no romperlo. Y empecé a leer. —De los dioses más anfibios, un mestizo... —Persi... —me interrumpió Annabelle. —Son antiguos, no anfibios. —Ah, vale. La dislexia es uno de los rasgos típicos de un semidios. Aunque a veces resulta una verdadera lata. Cuanto más nervioso me pongo, peor leo. De los dioses más antiguos, un mestizo. Llegaré a 16 contra todo lo predicho. Titube un momento, examinando los versos siguientes. Me había entrado una sensación de frío en los dedos, como si el pergamino estuviera helado. Y en un sueño sin fin el mundo verá. El alma del héroe, una hoja maldita, habrá de cegar. De pronto, me pareció que Contracorriente me pesaba más en el bolsillo. Una hoja maldita. Quirón me había dicho una vez que Contracorriente había causado dolor a muchas personas. ¿Sería posible que yo fuese a morir por el filo de mi propia espada? ¿Y cómo podía caer el mundo en un sueño sin fin, a menos que se tratara de la muerte? ¡Persi! Me apremió Quirón. ¡Lee el resto! Sentí la boca llena de arena, pero leí en voz alta los dos últimos versos. Una sola decisión. Con sus días acabará. El Olimpo... El Olimpo perseverará. Preservará. Corrigió en voz baja Annabeth. Quiere decir, salvará. ¡Ya sé lo que quiere decir! Refunfuñé. El Olimpo preservará o asolará. La habitación quedó en silencio. Connor Stone comentó al fin. Asolará. No está tan mal. Es aislar, ¿no? De eso nada. Repuso Silena. Hablaba con todo inexpresivo, pero me sobresaltó oír su voz. Significa destruirá. Arrasará. Añadió Annabeth. Aniquilará. Reducirá a escombros. Sí, vale. Sentía un peso en el corazón. Mensaje recibido. Todo el mundo me miraba, con inquietud o compasión, o tal vez con un poco de miedo. Quirón tenía los ojos cerrados, como si se hubiera puesto a rezar. Cuando adoptaba forma de caballo, su cabeza casi rozaba el techo de la sala. Ahora entenderás, Percy. ¿Por qué consideramos conveniente no contarte la profecía entera? Bastante peso tenías ya sobre tus hombros. ¿Sin saber que, de todos modos, iba a morir al final? Dije. Vale, ya lo entiendo. Quirón me miró con tristeza. El tipo tenía tres mil años. Había visto morir a centenares de héroes. Quizá no le gustara, pero ya estaba acostumbrado. Seguramente era consciente de que no valía la pena tratar de tranquilizarme. Percy, apuntó Annabeth. Ya sabes que las palabras de una profecía siempre tienen doble sentido. Quizá no significa literalmente que vayas a morir. Sí, ya. Dije. Una sola decisión con sus días acabará. Eso tiene una infinidad de significados, ¿no? Quizá podamos impedirlo. Aventuró Jake Mason. El alma del héroe. Una hoja maldita habrá de cegar. Tal vez podríamos encontrar esa hoja maldita y destruirla. Suena como si fuera la guadaña de Cronos, ¿no crees? No se me había ocurrido. Pero tampoco importaba demasiado si la hoja maldita era contracorriente o la guadaña de Cronos. Se suponía que una hoja cegaría mi alma. Y la verdad, prefería que no me la cegaran. Quizá deberíamos dejar que Percy medite sobre esas líneas. Dijo Cronos. Necesita un poco de tiempo. ¡No! Doblé el pergamino y me lo metí en el bolsillo. Me sentía desafiante y lleno de enojo, aunque no sabía con quién estaba enojado. No necesito tiempo. Si debo morir, moriré. No voy a preocuparme por eso, ¿vale? A Annabeth le temblaban un poco las manos. No se atrevía a mirarme a los ojos. ¡Prosigamos! Dije. ¡Tenemos otros problemas! ¡Hay una espía! Michael Yu cruzió la entrecejo. ¿Una espía? Les conté lo que había descubierto en la princesa Andrómeda. O sea, que Cronos sabía que íbamos a presentarnos allí y que incluso me había enseñado el colgante con una guadaña de plata que usaba para comunicarse con su informador. Silena se echó de nuevo a llorar. A Annabeth la rodeó con un brazo. Bueno, dijo Connor Stone, incómodo. Llevamos años sospechando que podría haber una espía, ¿no? Alguien que ha estado pasando la información a Luke. Como la localización del bellocino de oro hace un par de años. Tiene que ser alguien que lo conoce bien. Tal vez sin darse cuenta, le echó un vistazo a Annabeth. Ella había conocido a Luke mejor que nadie. Desde luego. Pero Connor desvió la mirada. Bueno, en fin. Podría ser cualquiera. Sí. Kathy y Garner les lanzó una bosca mirada a los Stone. No los soportaba desde que habían decorado el tejado de hierba de la cabaña de Demeter con conejitos de pascua de chocolate. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? ¿Alguno de los hermanos de Luke? Ravis y Connor se ensarzaron en una discusión con ella. ¡Para ya! Silena dio un puñetazo tan fuerte en la mesa que volcó su taza de chocolate. ¡Charlie ha muerto! ¡Y sin embargo vosotros no dejáis de discutir como críos! Bajó la cabeza y se echó otra vez a llorar. Ahora corría un reguero de chocolate caliente por la mesa de ping pong. Todo el mundo parecía avergonzado. Tiene razón. Comentó Pollux por fin. Acusarnos unos a otros no servirá de nada. Hemos de mantener los ojos bien abiertos por si vemos un collar con una guadaña como amuleto. Si Kronos tiene uno, seguramente el espía también. Malco y Yu soltó un gruñido. Tenemos que encontrar a esa espía antes de planear la próxima operación. Que hayamos volado al princesa Andrómeda no va a detener a Kronos eternamente. Por supuesto que no. Dijo Kiron. De hecho, su siguiente asalto ya está en marcha. Arrugé el ceño. ¿Hablas de esa amenaza mayor que mencionó Poseidón? Él y Annabeth se miraron en un instante, como diciéndose. Ahora sí. ¿Y dicho ya que no soporto que me hagan eso? Percy. Prosiguió Kiron. No queríamos contártelo hasta que regresaras. Necesitabas un descanso con tus amigos mortales. Annabeth se sonrojó. Comprendí que sabía que yo había estado saliendo con Rachel. Y me sentí culpable. Enseguida me enfadé conmigo mismo por sentirme culpable. ¿Es que no podía tener amigos fuera del campamento? Cualquiera diría... Cuéntame lo que ha pasado. Le pedí. Kiron tomó una copa de bronce de la mesita auxiliar. Y vertió agua en la plancha caliente donde solíamos fundir el queso de los nachos. De inmediato se elevó una columna de humo. Formando un arco iris a la luz de los fluorescentes. Kiron sacó un dragma de oro. Lo lanzó a través de la niebla y musitó. ¡Oh, iris! Muéstranos la amenaza. La niebla tembló. Vi la imagen humeante de un volcán conocido. El monte St. Helens. Mientras lo contemplaba, la ladera de la montaña estalló violentamente. Arrojando fuego, lava y cenizas. La voz de un locutor comentaba. Incluso mayor que la erupción del año pasado. Y los geólogos advierten que no podría haber concluido aún. Conocía con todo detalle la erupción del año pasado. La había provocado yo. Pero esta explosión era muchísimo peor. La montaña se hizo pedazos y se desmoronó hacia el interior de la tierra. Y entre el humo y la lava se alzó una silueta colosal. Como si emergiera de la boca de una alcantarilla. Confiaba en que la niebla impidiese que los humanos vislumbraran aquello con claridad. Porque lo que veía ante mis ojos habría desatado el pánico y provocado revueltas en todo el país. Aquel gigante era más grande que cualquier otro con el que yo hubiera tropezado. Incluso mis ojos de semidios no lograban distinguir su forma con exactitud entre las llamas y la ceniza. Pero parecía algo humanoide y era tan descomunal, tan brutalmente inmenso, que podría haber usado un rascacielos del tamaño del edificio Chrysler como bate de béisbol. La montaña se estremeció con un retombo horrible, parecido a un terremoto, como si el monstruo se estuviera riendo. —Es él —dije. —¡Tifón! Albergaba la esperanza de que Quirón dijera algo positivo como... —¡No! ¡Ese es el grandulón de nuestro amigo Leroy! ¡Viene a echarnos una mano! Pero no hubo suerte, porque se limitó a sentir. —El monstruo más horrible de todos. —Explicó. —La mayor amenaza que los dioses han afrontado jamás. Ha sido liberado finalmente de debajo de la montaña. Pero esa escena fue grabada dos días atrás. Aquí tienes lo que está ocurriendo ahora. Quirón hizo un ademán y la imagen cambió. Una masa de nubes tormentosas que se cernían sobre las llanuras del medio oeste. Los relámpagos trascaban el cielo y una serie de tornados lo arrasaban todo a su paso, arrancando casas de cuajo y estrujando coches y camiones como si fuesen de juguete. —¡Inundaciones colosales! —decía un locutor. Cinco estados han sido declarados zona catastrófica mientras el bostroso temporal se desplaza hacia el este, sembrando la destrucción. Las cámaras enfocaron un frente tormentoso que se acercaba a una ciudad. No sabía cuál era. En el interior de aquella masa rugiente vislumbraba al gigante, aunque solo percibía atismos fugaces de su verdadera forma. La silueta borrosa de un brazo, una mano de afiladas garras tan grande como un bloque de casas. Su furioso bramido se propagaba por la llanura como un estallido nuclear. Otras formas más pequeñas surjaban las nubes y volaban en círculos alrededor del monstruo. Vi destellos de luz y comprendí que el gigante trataba de aplastarlas. Entorné los ojos y me pareció distinguir un carro de oro que se zambullía en la negrura. Luego una especie de pájaro enorme, un búho monstruoso, se lanzó directamente contra el gigante. —¿Esos son los dioses? —pregunté. —Sí, Perse —dijo Quirón. Llevan días combatiendo con él y tratando de frenarlo, pero el tifón continúa avanzando. Hacia Nueva York, hacia el Olimpo. Hice una pausa para asimilar aquellas noticias. —¿Cuánto le falta para llegar? —A menos que los dioses consigan detenerlo. —Hice cinco días. La mayoría de los olímpicos están ahí luchando. Salvo tu padre, que ha de liberar su propia guerra. —¿Quién vigila entonces el Olimpo? —Conor Stone negó con la cabeza. —Si el tifón llega de Nueva York, eso ya no importará. —Recordé las palabras de Cronos en el barco. —Me habría encantado ver tu expresión de horror cuando entendieras cómo voy a destruir el Olimpo. —¿A eso se refería? ¿A un ataque de tifón? No podía negarse que era terrorífico, pero Cronos siempre estaba engañándonos y tratando de despistarnos. Aquello parecía una maniobra demasiado evidente viniendo de él. Y en mi sueño, el titán dorado había asegurado que nos tenían reservados muchos más desafíos, como si tifón fuera solo el primero. —¡Es una trampa! —dije. —¡Hay que avisar a los dioses! ¡Va a ocurrir otra cosa! Cronos me miró con gravedad. —¿Peor que tifón? —Espero que no. —¡Tenemos que defender el Olimpo! —insistí. —Cronos tiene planeado un ataque distinto. —Lo tenía. —Me recordó Travis Stone. —¡Pero vosotros dos hundisteis su barco! Todos me miraban. Querían oír algo positivo. Querían creer que al menos yo les había traído un rayo de esperanza. Le eché una mirada a Annabeth y sentí que estábamos pensando lo mismo. ¿Y si el princesa Andrómeda era solo una estratagema? ¿Y si Cronos nos había dejado volar el barco para que bajásemos la guardia? Sin embargo, eso no pensaba decirlo delante de Silena. Su novio se había sacrificado por el éxito de aquella misión. —Quizá tengas razón. Dije, aunque no lo creía. Intenté imaginarme cómo podrían empeorar aún las cosas. Los dioses se encontraban en el Medio Oeste luchando con un monstruo descomunal que en una ocasión había estado a punto de derrotarlos. Oseidón sufría un duro asedio y parecía camino de perder la guerra contra el titano Océano. Cronos seguía indemne en algún lugar. El monte Olimpo estaba prácticamente indefenso. Los semidioses del campamento mestizo luchábamos por nuestra cuenta, pero con un espía en nuestro seno. —¡Ah! Y según la antigua profecía, yo iba a morir cuando cumpliera los dieciséis, cosa que sucedería en cinco días, justo el tiempo que se suponía que iba a necesitar tifón para llegar a Nueva York. Casi se me olvidaba ese detalle. —Bueno —dijo Quirón—, creo que ya hemos tenido bastante por esta noche. Hizo un gesto con la mano y el humo se disipó. —Una manera muy suave de decirlo. —Musité. El consejo de guerra fue aplazado hasta el día siguiente. Capítulo 4 Incineramos un sudario metálico Soñé con Rachel Elizabeth Ter. Se dedicaba a lanzar dardos a un retrato mío. Estaba de pie en su habitación. —Vale, rebominemos un poco. Debo explicar primero que Rachel no tiene una habitación, sino toda la planta superior de la mansión de su familia. Un edificio restaurado de piedra arenisca ubicado en Brooklyn. Su habitación es un inmenso desván con iluminación industrial y ventanales del suelo al techo. Es el doble de espacioso que el apartamento de mi madre. Un tema de rock alternativo rugía por un altavoz ultramoderno manchado de pintura. Por lo visto, la única norma de Rachel en materia musical era que no hubiese en su iPod dos canciones que sonaran igual y que todas fueran extrañísimas. Ella iba con un kimono y tenía el pelo encrespado, como si acabara de levantarse. La cama estaba deshecha. Había una serie de caballetes de pintura tapados con sábanas. Y por el suelo se veía ropa sucia tirada y envoltorios de barritas energéticas. Pero, bueno, cuando tienes una habitación así de grande, el desbarajuste no produce tan mala impresión. Las ventanas mostraban el panorama nocturno de los rascacielos de Manhattan. El cuadro acribillado era un retrato en el que yo aparecía de pie sobre el gigante Anteo. Rachel lo había pintado un par de meses atrás. La expresión de mi rostro era feroz, casi inquietante, de manera que resultaba difícil saber si era el bueno o el malo. Pero ella decía que aquel era exactamente mi aspecto después de una batalla. ¡Semidioses! Mascullaba con retintín mientras lanzaba un dardo al lienzo. Ellos hicieron sus estúpidas operaciones de búsqueda. La mayoría de los dardos rebotaban, pero varios se clavaban. Uno colgaba de mi mentón como una perilla. Alguien aporreaba la puerta. ¡Rachel! Era la voz de un hombre. ¿Se puede saber qué demonios haces? ¡Baja esa! Rachel apagaba la música con el mando a distancia. ¡Adelante! Su padre entraba enfurruñado y parpadeaba a causa de aquella luz tan cruda. Tenía el pelo rojizo, como Rachel, aunque un poco más oscuro y totalmente aplastado por un lado. Como si acabara de perder una pelea con su almohada. Su pijama azul de seda llevaba bordadas en el bolsillo a las iniciales. WD. La verdad, ¿quién se burda las iniciales en el pijama? ¿Pero qué pasa aquí? Preguntaba airado. ¡Son las tres de la mañana! No podía dormir, decía Rachel. En ese momento, uno de los dardos clavados en mi retrato caía al suelo. Ella trataba de tapar el cuadro con el cuerpo, pero el señor Dare lo veía igualmente. ¡Vaya! ¿Así que tu amigo no va a venir a hacer y tomas? Así era como me llamaba el señor Dare. Nunca Percy. Solo tu amigo. O joven. Si es que se dirigía a mí. Cosa que raramente sucedía. Rachel arqueaba las cejas. No lo sé. Salimos por la mañana, decía su padre. Si no se ha decidido ya... Seguramente no vendrá. Replicaba Rachel cuando no sonrío. ¿Contento? El señor Dare se paseaba muy serio por la habitación, con las manos cruzadas a la espalda. Supongo que eso era lo que hacía en la sala de reuniones de su promotora inmobiliaria y lo que ponía más nerviosos a sus subordinados. ¿Aún tienes pesadillas? Preguntaba. ¿Y dolores de cabeza? Rachel tiraba los dardos al suelo. No debería haberte lo contado. Soy tu padre. Me preocupo por ti. Sí. Más bien por el buen nombre de la familia. Mascullaba a su hija. El hombre no reaccionaba. Quizá porque ya había oído ese comentario otras veces. O quizá porque era cierto. Podríamos llamar al Dr. Albright. Sugería. Él te ayudó a superar la muerte de tu hámster. Entonces tenía seis años. Y no, papá. No necesito un terapeuta. Solo... Movía la cabeza con impotencia. Su padre se detenía junto a los ventanales. Observaba el horizonte de rascacielos como si fueran suyos. Lo que no era el caso. Solo poseía una parte. Te vendrá bien alejarte un poco. Decidía. Has estado sometida a influencias poco saludables. No pienso ir a la academia de señoritas Clarion. Respetaba a Rachel. Y mis amistades no son asunto tuyo. Él sonreía. Pero no con calidez. Sino en plan... Algún día comprenderás que eso son tonterías. Procura dormir un poco. Le sugería. Mañana por la noche estaremos en la playa. Ya verás qué divertido es. Muy divertido. Resoplaba a Rachel. ¡Divertidísimo! Su padre salía de la habitación. Dejando la puerta abierta. Rachel contemplaba mi retrato. Luego se acercaba al caballete de al lado. Cubierto con una sábana. Ojalá sean sueños. Decía. Destapaba el caballete para revelar un dibujo al carboncillo esbozado de brisa. Aunque se notaba que Rachel era muy buena. Se trataba de un retrato de look del niño. Debía de tener unos nueve años. Y sonreía de oreja a oreja. Todavía sin aquella cicatriz en la cara. No se me ocurría cómo podía saber Rachel qué aspecto tenía Luke entonces. Pero el retrato era tan fiel que me daba la sensación de que no era inventado. Por lo que yo sabía de la vida de Luke. Que no era mucho. Aquel retrato lo mostraba justo antes de descubrir que era mestizo y escapar de casa. Rachel lo contemplaba largamente. Luego destapaba al siguiente caballete. Ese cuadro todavía era más inquietante. Una imagen de la Empire State sobre un cielo plagado de relámpagos. A lo lejos se preparaba una gran tormenta y una mano gigantesca se insinuaba entre las nubes negras. Al pie del edificio se había congregado una multitud. Pero no de turistas y peatones. Lo que se veían eran lanzas, jabalinas y estandartes. Los símbolos de un ejército. Percy, murmuraba Rachel, ¿qué está pasando? El sueño se desvaneció y lo último que recuerdo haber pensado fue que me gustaría poder responder a su pregunta. Quería llamarla a la mañana siguiente, pero en el campamento no había teléfonos. A Dioniso y Quirón no les hacía falta una línea fija. Cuando necesitaban algo, les bastaba con enviar un mensaje a iris al Olimpo. Y en cuanto a los teléfonos móviles, cuando los usa un semidiós, la señala alerta a todos los monstruos a 100 kilómetros a la redonda. Tiene que ser como lanzar una bengala. ¡Aquí estoy! ¡Hazme una cara nueva, por favor! Así que, incluso dentro de los límites de seguridad del campamento, es una clase de publicidad que preferimos evitar. Por este motivo, la mayoría de los mestizos, salvo Annabeth y algún otro, ni siquiera poseían su propio móvil. Y a ella, desde luego, no podía decirle. ¡Oye! ¡Déjame tu teléfono! ¡Tengo que llamar a Rachel! En fin, para hacer la llamada tenía que salir del campamento y caminar varios kilómetros hasta el supermercado más cercano. E incluso si Quirón me daba permiso, cuando llegase allí, Rachel ya estaría volando hacia St. Thomas. Engullía un desayuno deprimente, sentado solo en la mesa de Poseidón. No quitaba la vista de la fisura del suelo de mármol por la que Nico había arrojado dos años atrás al inframundo a un puñedo de esqueletos sedientos de sangre. Aquel recuerdo no contribuía precisamente a abrirme el apetito. Después del desayuno, Annabeth y yo bajamos a inspeccionar las cabañas. Le tocaba hacer la inspección a ella. Mi tarea matinal consistía en clasificar informes para Quirón, pero como los dos aborrecíamos nuestros respectivos trabajos, decidimos hacerlos juntos para que no resultaran tan insoportables. Empezamos por la cabaña de Poseidón, que ocupaba solo yo. Había hecho la cama esa mañana, bueno, más o menos, y había colocado bien el cuerno de minotauro de la pared, así que me daba a mí mismo un cuatro sobre cinco. —Estás siendo muy generoso —dijo Annabeth con una mueca, mientras recogía con la punta de su lápiz unos pantalones sucios. —Se los arrebata de Quirón. —¡Eh! ¡Dame un respiro! Este verano no cuento con Tyson para que ponga orden y arregle mis estropicios. —¡Tres sobre cinco! —sentenció Annabeth. —No me convenía discutir, así que continuamos. Eché una ojeada al montón de informes de Quirón mientras caminábamos. Había mensajes de semidioses, de sátiros y espíritus de la naturaleza procedentes de todo el país, que informaban sobre los últimos movimientos de los monstruos. Eran bastante deprimentes, y a mi cerebro aquejado de D.H.D.A., trastorno hiperactivo por déficit de atención, no le gusta concentrarse en las cosas deprimentes. Había batallas menores por todas partes. El reclutamiento de efectivos para el campamento se había reducido a cero. A los sátiros les costaba muchísimo localizar a nuevos semidioses y traerlos a la colina mestiza, debido a la cantidad de monstruos que pululaban por el país. De nuestra amiga Talia, que dirigía a las cazadoras de Artemisa, no nos llegaban noticias desde hacía meses, y si Artemisa sabía lo que les había ocurrido, no parecía dispuesta a contárselo a nadie. —Visitamos la cabaña de Afrodita, que, por supuesto, sacó un cinco sobre cinco. Las camas estaban hechas a la perfección y la ropa guardada en baúles y ordenada por colores. Había flores frescas en los alfeizares de las ventanas, aunque yo quería quitarle un punto porque todo apestaba a perfume de diseño. Anabeth no me hizo caso. —¡Impecable como siempre, Silena! —sentenció. Silena asintió lánguidamente. La pared detrás de su cama estaba empapelada con fotografías de Beckendorf. Ella permanecía sentada con una caja de bombones en el regazo. Recuerda que su padre tenía una tienda de chocolate en el village. De ahí que Afrodita se hubiera fijado en él en su día. —¿Quieres un bombón? —preguntó. —Me los he enviado a mi padre. Ha pensado que quizás sirvan para levantarme el ánimo. —¿Son buenos? —pregunté. Ella negó con la cabeza. —¿Saben a cartón? Yo no tenía nada contra el cartón, de manera que probé uno. Anabeth pasó. Le prometimos a Silena que iríamos más tarde a verla y seguimos adelante. Mientras cruzábamos la zona comunitaria, se desató una pelea entre las cabañas de Ares y Apolo. Varios campistas de Apolo, provistos de bombas incendiarias, sobrevolaron la cabaña de Ares con un carro tirado por dos Pegasos. Nunca había visto aquel carro, pero daba la impresión de ser cómodo y ligero. El tejado de Ares empezó a arder enseguida, y las náyades del lago de las canoas se apresuraron a echarle agua para apagarlo. Entonces los de Ares les lanzaron una maldición y las flechas de los arqueros de Apolo se volvieron de goma. Estos seguían disparando, pero las flechas rebotaban sin hacerles ningún daño. Dos arqueros pasaron corriendo por nuestro lado, perseguidos por un chico de Ares furioso que les gritaba en verso. ¡Maleficios contra mí lanzáis! ¡A pagármelas vais! ¡Días y noches os arrepentiréis! ¡Y a la rima despreciaréis! Annabeth suspiró. ¡No, por favor! ¡Otra vez no! La última vez que Apolo le echó un maleficio a una cabaña, costó una semana que las víctimas dejaran de hablar empareados. Me estremecí. Apolo no solamente era dios de los arqueros, sino también de la poesía, y yo lo había oído recitar en persona. Casi había preferido que me clavaran una flecha. ¿Por qué se están peleando? Pregunté. Annabeth no me prestó atención mientras anotaba en un rollo de papiro su veredicto. Uno sobre cinco para ambas cabañas. De pronto la miré fijamente, cosa bastante absurda porque la había visto un millón de veces. Ese verano, para mi alivio, teníamos prácticamente la misma estatura. Aún así, ella parecía mucho más madura. Resultaba incluso algo intimidante. O sea, sí, Annabeth siempre ha sido mona, pero ahora estaba empezando a ser guapa de verdad. ¿Ya? Finalmente, levantó la vista y dijo. Por ese carro volador. ¿Qué? Me has preguntado por qué se peleaba, ¿no? Ah, sí. Lo capturaron la semana pasada durante un ataque en Filadelfia. Unos mestizos de Lou se habían presentado allí con el carro volador y los de la cabaña de Apolo se apoderaron de él durante la batalla. Pero el ataque lo dirigía a la cabaña de Ares. Así que llevan discutiendo desde entonces a quién le corresponde quedárselo. Nos agachamos bruscamente porque Michael Yu pasaba lanzado con su carro para bombardear a un campista de Ares. Este intentó clavarle la espada y le echó una maldición rimada. Estamos tratando de salvar nuestras vidas, dije. Y lo único que se les ocurre es pelearse por un carro estúpido. ¿Qué se les pasará? Clarice acabará entrando en razón. A mí no me parecía tan seguro. Entrar en razón no iba demasiado con la Clarice que yo conocía. Seguí ojeando informes mientras revisábamos unas cuantas cabañas más. Demeter sacó cuatro. Efesto un tres justo. Y seguramente le correspondía una nota más baja. Pero con lo de Beckendorf les perdonamos un poquito. Hermes se llevó un previsible dos. Todos los campistas que no conocían a su progenitor olímpico iban a parar a Hermes y... Como los dioses son un poco olvidadizos, aquella cabaña estaba siempre repleta. Llegamos por fin a la cabaña de Atenea, que se veía tan ordenada y pulcra como de costumbre. Los libros alineados en los anaqueles, las armadoras pulidas y relucientes, y las paradas decoradas con planos y mapas de batallas. Únicamente la cama de Annabeth estaba hecha una calamidad, con montones de papeles esparcidos por encima, y con su portátil plateado abierto y en funcionamiento. ¡Placas! Masculló a Annabeth por lo bajo, que era como llamarse idiota a sí misma en griego. Su lugar teniente, Malcom, reprimió una sonrisa. Eh, bueno, hemos limpiado todo lo demás. No sabíamos si sería prudente tocar tus notas. Una muestra de inteligencia por su parte. Annabeth tenía un cuchillo de bronce que reservaba para los monstruos más peligrosos y para la gente que se atrevía a tocar sus cosas. Malcom me sonrió. —¡Esperaremos fuera que terminéis la inspección! Todos los campistas de Atenea desvilaron por la puerta, mientras Annabeth ordenaba y arreglaba su cama. Me pasé incómodo arrastrando los pies y simulando que revisaba varios informes más. Oficialmente, incluso durante una inspección, iba contra las normas del campamento que dos campistas permanecieran... mmm... solos en una cabaña. Esta norma había dado mucho que hablar cuando Silene y Beckendorf habían empezado a salir. —Sí, ya sé. Quizás estarás pensando. ¿No superientes todos los semidiosos por su lado divino? ¿Cómo es posible que puedan salir juntos? Pero la cuestión es que el lado divino de tu familia no cuenta, genéticamente hablando, porque los dioses no tienen ADN. Aún así, a ningún semidiosos se le ocurriría salir con otro que tenga el mismo progenitor divino. Por ejemplo, ¿dos miembros de la cabaña de Atenea? Imposible. En cambio, ¿una hija de Afrodita y un hijo de Festo? Perfecto, porque no tienen ningún parentesco. En fin, no sé por qué me había puesto a pensar en todo eso mientras Anaved ordenaba y cerraba el portátil. Un regalo del inventor Dédalo el verano pasado. Bueno, Carraspe, ¿has sacado información interesante de ese trasto? Demasiada. Dédalo tenía tantas ideas que podría pasarme cincuenta años tratando de entenderlas. Ya, murmuré, menuda diversión. Recogió sus papeles, la mayoría dibujos de edificios, y también un montón de notas manuscritas. Sabía que quería ser arquitecta, pero ya había aprendido que no debía preguntarle en qué estaba trabajando, porque se ponía a hablar de ángulos y paredes de carga y acababa mareándome. ¿Sabes? Se recogió el pelo detrás de la oreja, como suele hacer cuando se pone nerviosa. Toda esta historia de Reckendorf y Silena da que pensar. Sobre las cosas importantes, me refiero, como perder a las personas que te importan. Asentí. Mi cerebro, alarmado, empezó a buscar algún detalle insignificante al que aferrarse. Cualquier cosa para distraerme. Por ejemplo, que aún llevara puestos los pendientes de plata conforme a la hechuza que le había regalado a su padre. Un profesor de historia militar de San Francisco. Y una especie de genio estrafalario. Ah, mmm, balbucé. ¿Y todavía en tu familia? Vale, sí. Era una pregunta idiota, pero bueno, estaba nervioso. Anabeth pareció decepcionada, pero asintió. Mi padre quería llevarme a Grecia este verano, dijo, melancólica. Siempre he deseado ver... El Partenón, recordé. Ella esbozó una sonrisa. Sí. No importa, habrá otros veranos, ¿no? Nada más decirlo, comprendí que era un comentario de lo más estúpido. Se acercaba el momento que acabaría con mis días, según la profecía. En una semana, el Olimpo podía caer, y si la era de los dioses llegaba a su fin, el mundo tal como lo conocíamos se sumiría en el caos. Los semidioses serían perseguidos y exterminados. Ya no tendríamos más veranos. Anabeth miraba fijamente al rollo de papiro con los resultados de la inspección. Tres sobre cinco. Murmuró entre dientes. Por culpa de una líder desastrada. Vamos, acabemos con los informes y vayamos a ver a Quirón. De camino a la Casa Grande, leímos el último. Estaba escrito a mano en una hoja de arce y procedía de un satiro de Canadá. Aquel informe me deprimió todavía más. Querido Grover, leí en voz alta, bosques de Toronto atacados por un tejón gigante maligno. Intentado, como sugeriste, invocar el poder de Pan. Sin resultado. Un chasnaya desde los árboles destruidas. En retirada hacia Otagua. Instrucciones, por favor. ¿Dónde estás? Lison Hedge, protector. Anabeth hizo una mueca. ¿No has tenido noticias de él? Preguntó. ¿Y siquiera con vuestra conexión por empatía? Negué con la cabeza, desanimado. Desde el verano pasado, cuando el dios Pan había muerto, nuestro amigo Grover había permanecido casi todo el tiempo alejado del campamento. El consejo de sabios ungulados lo consideraba un apestado, pero Grover había seguido viajando por toda la costa este para propagar el mensaje de Pan y convencer a los espíritus de la naturaleza de que cada uno debía proteger su pequeña parcela de territorio virgen. Solo había regresado unas cuantas veces para ver a su novia en Ebro. Lo último que había sabido de él era que andaba por Central Park organizando las diadas, pero nadie lo había visto ni recibía noticias suyas desde hacía dos meses. Habíamos tratado de mandarle mensajes iris, pero nunca conseguíamos comunicarnos. Yo tenía una conexión por empatía con Grover, así que esperaba enterarme si llegaba a sucederle algo malo. Una vez me había dicho que si él moría, también podría morir yo a causa de la conexión, pero no sabía si aquello seguía en vigor. Me pregunté si todavía estaría en Manhattan. Luego recordé mi sueño y el boceto de Rachel, con las nubes arremolinándose sobre la ciudad y un ejército reunido al pie del Empire State. Annabeth, la detuve junto a la pista de voleibol. Sabía que me estaba metiendo en un lío, pero no se me ocurrió otra persona en quien confiar. Además, yo siempre había contado con su consejo. Escucha, he tenido un sueño con Rachel y se lo conté todo, incluso lo del retrato del look de niño. Ella se quedó en silencio. Luego se puso a enrollar el papiro de la inspección con tanta hazaña que acabó rasgándolo. ¿Qué quieres que te diga? Me explotó al fin. No lo sé, tú eres la mejor estratega que conozco. Si estuvieras en la piel de Kronos planeando esta guerra, ¿cuál sería tu próximo paso? Utilizaría a Tifón para distraer al enemigo. Y entonces, mientras los dioses permanecían en el oeste, atacaría el Olimpo. Como en el cuadro de Rachel. Percy, dijo con voz tirante, Rachel es solamente una mortal. Pero, ¿y si lo que ha soñado es cierto? Los otros titanes dijeron que el Olimpo sería destruido en cuestión de días y que nos tenían reservados otros desafíos. Y además, está ese retrato de Luke cuando era niño. Hay que estar preparados. ¿Cómo? exclamé. Mira el campamento. Ni siquiera podemos dejar de pelear entre nosotros. Y se supone que mi estúpida alma habrá de acabar cegada. Ella tiró el rollo de papiro con rabia. Sabía que no debíamos mostrarte la profecía. Sonaba dolida y contrariada. Solo ha servido para asustarte. Y tú sueles huir cuando estás asustado. La miré. A Tonito. ¿Huir? ¿Yo? Se puso delante de mí. Sí, tú. Eres un cobarde, Percy Jackson. Casi me rozaba con la nariz. Tenía los ojos enrojecidos y de repente comprendí que quizá no se refería a la profecía al llamarme cobarde. ¿Y si no te convencen las posibilidades que tenemos? Dijo. Quizá deberías irte de vacaciones con Rachel. Annabeth. ¡Si es que tanto te disgusta nuestra compañía! ¡Eso no es justo! Me dio un empujón y se alejó furiosa hacia el campo de fresas mientras cruzaba la pista de voleibol. La pelota se le puso a tiro y le dio tal patada que la mandó al quinto pino. Me encantaría poder decir que el día mejoró a partir de ese momento. Pero no fue así. Desde luego. A primera hora de la tarde nos congregamos junto a la hoguera del campamento para incinerar el sudario de Beckendorf y decirle adiós. Incluso las cabañas de Ares y Apolo acordaron una tregua provisional para asistir a la ceremonia. El sudario de Beckendorf estaba hecho de eslabones metálicos con una cota de malla. Yo no veía cómo podría arder. Pero las moiras debieron de echar una mano porque el metal se fundió sin problemas bajo el fuego convirtiéndose en un humo dorado que se elevó hacia el cielo. Las llamas de la hoguera reflejaban siempre el estado de ánimo de los campistas y esta vez saldían con un tono prácticamente negro. Confía en que el espíritu de Beckendorf acabara en los campos helicios. Aunque quizá eligiera volver a nacer y llegar a los campos en tres vidas distintas para poder acceder a las islas afortunadas que eran algo así como la sede de la fiesta más guay dentro del inframundo. Nadie lo merecía más que él. Una vez terminada la ceremonia, Aenavit se alejó sin dirigirme la palabra. La mayoría de los campistas se retiraron a sus respectivas tareas. Yo me quedé contemplando las llamas mortecinas. Silena permanecía sentada sollozando. Clarice y su novio, Chris Rodríguez, procuraban consolarla. Finalmente me armé de balón y me acerqué. Silena, lo siento muchísimo, le dije. Ella se sorbió la nariz mientras Clarice me dirigía una mirada furibunda. Aunque ella mira así a todo el mundo, Chris no se atrevía ni a levantar la vista. Había sido uno de los secuaces del look hasta que Clarice lo rescató del laberinto el verano pasado y supongo que todavía se sentía culpable. Me aclaré la garganta. Ya sabes que Beckendor llevaba encima una foto tuya. Proseguí. La miró justo antes de que entrásemos en combate. Significabas mucho para él. Hiciste que este año fuera el mejor de su vida. Silena sollozó. ¡Bravo, Percy! Me escuchó Clarice. No, está bien, dijo Silena. Gracias. Gracias, Percy. Ahora tengo que irme. ¿Quieres compañía? Preguntó Clarice. Ella negó con la cabeza y se alejó corriendo. Es más fuerte de lo que parece. Usitó Clarice casi para sí. Sobrevivirá. Para eso podríamos echarnos una mano. Le dije. Podrías rendir honor a la memoria de Beckendor luchando con nosotros. Ella buscó instintivamente su cuchillo, pero ya no lo llevaba encima. Lo había dejado clavado en la mesa de ping-pong de la casa grande. No es problema mío. Lo funfuñó. Si mi cabaña no recibe honores. Yo no lucho. Advertí que ella no hablaba en verso. Quizá no andaba cerca cuando sus compañeros habían sufrido el maleficio. O quizá se las había arreglado para romperlo. Me pregunté con un escalofrío si podía ser la espía de Cronos en el campamento. ¿Sería por eso por lo que mantenía su cabaña apartada de la lucha? Pero, por mal que me cayera, la verdad era que espiar para los titanes no parecía propio de ella. Muy bien, le dije. No quería sacarlo a relucir, pero me debes una. Si no fuera por mí, te estarías pudriendo en la cueva del Cíclope del Mar de los Monstruos. Ella apretó la mandíbula. Pídeme cualquier otra cosa, Percy, pero eso no. La cabaña de Ares ha sido maltratada demasiadas veces. Y no creas que no sé lo que dicen todos de mí en cuanto les doy la espalda. Bueno, es la verdad. Habría deseado responder, pero me mordí la lengua. Entonces, ¿vas a permitir que Cronos nos aplaste? Le pregunté. Si tanto deseas, me ayuda. Dile a Polo que nos entregue el carro. Sigue siendo una cría, grandulona pero cría. Hizo el amago de echarse sobre mí, pero Cris se interpuso. Vamos, chicos. Dijo. Oye, Clarice, quizá tengas razón. Ella lo miró con aire desdeñoso. ¿Tú también? Se alejó furiosa y Cris fue detrás de ella. ¡Eh, espera! Yo solo... ¡Espera, Clarice! Observé cómo se elevaban las últimas chispas de la hoguera de Beckendor. Luego me encaminé hacia la arena de combate. Necesitaba un respiro y quería ver a una vieja amiga.